hola como estamos bienvenidos a esta nueva sesión descubriendo secretos que lo hago en un lugar realmente acogedor y además como ve la navidad ya está en el aire ya se sientes y hay señores no sabe cómo huele estos que por esto tenemos aquí dos grandes artistas de la gastronomía un nuevo proyecto que se llama provechito nos prometemos cómo estás muy bien gracias y tu marco bienvenidos bienvenidos quien empieza primero yo creo que tú perfecto te practicamos provechito es un nuevo concepto en el que somos una plataforma web en la que lo que hacemos llevamos comida a domicilio pero es enfocada en alta cocina y con chefs profesionales así como miguel rodríguez entonces al igual de lo que hacemos acompañando a esta comida lo acompañamos con maridajes de la mejor calidad de los niños que tenemos y pues especialmente para estas cenas navideñas claro claro que tenemos aquí bueno el día de hoy quise consentirlos con un bacalao a la viscaína una receta tradicional ya muy mexicana en este en este caso utilizamos un bacalao noruego es 100% de allá utilizamos la mejor calidad para nuestros platillos y preparaciones lleva un poco de aceituna lleva alcaparra lleva ajo lleva cebolla algunas papas cambray y bueno lo acompañamos aquí con una baguette esta vez nada más se tocó con un poco de aceite de oliva y finas hierbas un poco de sal de ajo para darle el toquecillo la verdad huele huele bastante bastante delicioso habrá que probar es verdad que probar y decidimos hacer previamente con esto platillo tradicional un maridaje que podemos decir vitalmex en cuanto los vinos son italianos nuestro platillo realmente es mexicano es tenemos un pinot grillo que seguramente ya conocerán el vino 100% pinot grillo entonces qué le parece si vamos a probar el vinito inclinamos la copa a unos 45 grados mire qué color miren nada más este amarillos muy limpio brillantes con este reflejo dorados en la parte más bonitas que es no para todos según algunos la parte más bonita cuando realmente les gusta el vino pero la verdad si se siente muchas frutas muchas flores muy fresco excelente vamos a probarlo un vino realmente es muy bueno que puede servir para este platillo para varios este tipo de menú que seguramente manejan aquí esto es un pinot grillo de la venecia 100% pinot grillo son vinos frescos elegantes entonces qué le parece vamos a probar a saber qué tal marinajes provechito provechito creo que el vino le va perfecto y además a mí me gusta justo hacer el reverso lo que me dice mi mamá que antes es como luego toma me gusta ahogar lo que es el bocados y creo que la verdad hay una explosión de sabores impresionantes no es un vino con una acidez que le va muy bien para abrir yo creo que estamos arrancando muy bien estamos hablando bien sólo el principio es la probadita porque vamos haciendo apetito y ahora sí chef con este platillo que también es muy típico pero no le voy a decir que es seguramente ya se lo están imaginando seleccioné con los permisos de los artistas una alta villa de la corte que es un vino siciliano pero no es una uva autóctona es cien por cien cabernet además toca barrica antes de salir al mercado ocho nueve meses de barricas y luego descansa seis meses en barrica pero qué te parece se lo vamos a probar excelente déjame abrirlos mientras tanto les platico lo que abrimos la botella el platillo que tenemos aquí son unos romeritos es una de las tantas variedades de quelites que tiene méxico la lo combinamos con un mole poblano que está preparado especialmente con un poco de camarones para hacer esta receta y bueno en provechito podemos encontrarlo tanto con tortitas de camarón o en este caso hicimos unas tortitas de chapulín es un poco más llevado hacia la tierra hacia el campo en vez de tanto hacia la parte costera y lleva bueno los romeritos un poco de nopal y papa cambray bueno y recuerden que en provechito no sólo te lo podemos llevar a tu casa sino que puede ir el mismo chef miguel a preparar pero directamente ahí junto con una botellita de vino para que lo puedas degustar esto está increíble la verdad que el chef vaya a tu casa tenemos un esquema en el que se pueden hacer servicios a domicilio tanto se les puede llevar la comida y ustedes servirla como es más agraven o incluso podemos ir y en la casa preparar todo y darles el servicio y ahí mismo da a presentarles sus platos incluso también podemos llevar meseros hoy me está gustando mucho este maridaje y talmex la verdad yo creo que es un muy buen pretexto para hacer algo distintos para esta navidad entonces señores como siempre es un gusto compartir con ustedes este gran enología italiana de nuestros amigos los viatos y aprovechos para mandarles un saludo a mi amiga patricia que siempre está y hablando de patricia mire mire nada más patricia qué color tenemos aquí con sus linos la parte del aroma la verdad es un aroma bastante fuerte incluso sin acercar la copa ya lo puedes ya bastante bastante intensos hay un abanico no se siente algo de disfruta fruta muy maduras la barrica por supuesto está presente pero no no realmente no molestas nadie tiene tiene una potencia adecuada y esto que lo acabamos de abrir yo creo que un ratito más que respira un poco vamos a oxigenar los vamos a llevarlo de nuevo a la boca temperatura perfecta estamos hablando de un vino de 13.5 muy elegante tacardiesa la verdad todo lo que es el paladar con el clima que tenemos está perfecto la verdad yo creo que esta va a ser una navidad de locos pues chef con tu permiso vamos a probar gracias nos conquistaste al principio a ver si nos sigue conquistando delicioso yo como un buen italiano tengo que mover la mano cuando muevo la mano todo el mundo sabe que estamos muy buenos muy elegantes aunque es un platillo muy tradicional trata de buscar ese plus de una cocina con estas tortitas me encantó yo creo que el vino le va a ir de 9.5 para no decir de 10 para presumir jajaja para tener todavía con que compararlo yo ya me imagino en tu familia ya estoy respetando de los bonitos de unos buenos platillos sobre todo que ya por fin no te tiene que probablemente estar ahí cocinando volviendo loco ir de ultimo momento a comprar el vino la verdad con ustedes hablan que ya llegan todos además hecho con maridajes como estos que prepárese porque viene una burbuja sin camino deliciosa lo más importante ahorita en tiempos de pandemia es muy complicado salir a un restaurante o con la familia nosotros les ayudamos a facilitar esa cena que ya la pueden tener a la puerta de su casa algo con una calidad excelente que no hay navidad sin burbujas verdad entonces aquí de hoy le quiero presentar una nueva selección que tenemos en secreto del vinos que es Aigalli que realmente son dos gallos y aquí tenemos en primer lugar la botilla la botilla llama mucho la atención no es el clásico la verdad Prosecco y la etiqueta súper súper elegante vale la pena que todo el mundo la mire ya tenemos un buen rato servidos lo que es el Prosecco pero es impresionante además Prosecco extra dry 100% de la región del Veneto de denominación de origen controlada y una uva que se llama realmente Gledas y ahí juegan ahí en Aigalli mucho con lo que es la temperaturas autoclave etcétera etcétera y crean lo que es un producto estupendo vale la pena ver el Perlash además en estas copas la verdad lo resaltan todavía más y el Perlash está en esta burbujita fina que cuando estamos delante de un vino espumoso donde la burbuja es muy muy fina significa que el vino es realmente de alta calidad todavía conserva lo que es la espuma aquí claramente nos vamos a mover la copas pero este amarillo así claro teno es brillante la verdad llama mucho la atención ve esta copas, ve este platillo que luego el chef nos va a platicar ya llegó realmente la Navidad es la parte más bonita esta realmente parece que hay fruta, melacotón, flores ahí esta nota ligera de levadura muy rico en boca al ataque es muy muy elegante la temperatura yo creo que está perfecta esta burbuja que nos molesta más dependiendo de otro tipo de vinos espumosos pero chef con que lo vamos a marinar hoy? pues yo creo que este prosecco le va a quedar excelente es una pierna marinada en un adobo muy ligero de 5 chiles y aparte la pierna antes la ponemos a marinar un poco con piña entonces adquiere también estos toques frescos muy frutales yo creo que le va a ir muy bien que es muy sutil muy fresco tiene también esos aromas de melacotón la piña que es pero que le parece se lo vamos a probar lo vamos a probar alguien tiene que sufrir señores esto lo estamos haciendo solo para ustedes buenísimo buenísimo muy marco y además de de la pierna lavada que otros platillos navideños pueden quedar con este prosecco? mira el prosecco en general es un vino bastante fácil de poder maridar entonces pues a lo mejor ensalada de manzana yo creo que le va muy bien que hace a lo mejor algún tipo de pescado o marisco de repente una buena pasta por supuesto un buen risotto yo creo que le quedaría muy bien pescado a la sal digo que a lo mejor no es tanto navideños pero de repente hay gente que quiere salir de la tradición además el prosecco puede acompañar perfectamente todo lo que es la comida si es mediamente condimentada por supuesto también con los postres entonces lo más interesante la verdad yo creo que es precio precio cuando todo el mundo prueba nuestro prosecco la verdad se queda se queda alucinado porque es un vino realmente muy 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 fresco le repito la burbuja llamamos la atención el etiqueta y la burbuja es muy muy elegante yo creo que con lo de hoy la verdad le queda le queda estupendo es más voy a hacer otra probaditas con esta vez le quiero poner un pedacito de piña y la piña de hecho ayuda mucho a refrescar y es una piña en almíbar entonces le da un toque dulce así que vaya bastante bien con los chiles ok todavía mejor todavía mejor con la piña el prosecco realmente otro maridaje y talmex donde provechito se encuentra con segreto del vino excelente salud 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 jejeje jejejeje no sé si hay algo más tenemos ahorita un postre y bueno todos los platillos de aquí los pueden encontrar con provechito e incluso también los vinos de secreto del vino entonces ya tienen ahí el maridaje más que puesto yo creo que este es el mejor regalo yo también para que tú esté que está viendo esto de vídeos realmente no te coma la cabeza que voy a preparar y hago que no hago pues se ve este vídeo ya tiene previamente todo preparados el nuevo secreto del vino por supuesto apoyamos en cualquier tipo de maridajes junto con nuestro amigo de provechito pero hablando de provechito si yo no veo lo que llegue el postre ahorita llega ahorita llega pues ya saben para su cena únicamente deben entrar a www.provechito.mx ahí van a encontrar todos los platillos de nuestros chefs los platillos navideños del chef Miguel Ángel así como toda nuestra cata de vinos que estamos en colaboración con los secretos de vinos y ya llegamos al final de esta experiencia es la verdad que placer compartir la mesa gracias muchas gracias que tenemos que tenemos de postre bueno en ahorita tenemos un pastel que es de un ganache de chocolate con una rosca la rellena con el ganache de chocolate y un conejito de turín este también lo pueden encontrar y es de la chef Gaby de la chef Gaby Castro lo pueden encontrar igual en nuestra página www.provechito.mx perfecto chef entonces no se hable más no se hable más pero así estuvo larga esa chef es la que es bueno ella se encarga de toda la repostería de provechito es nuestra chef repostera ella de hecho estuvo en la universidad de chocolate en suiza y aquí ha hecho varios cursos de alta cocina en repostería entonces tiene una gran variedad de postres al igual pueden ver todos nuestros postres en nuestras redes sociales los pueden encontrar como arroba provechito.mx y pueden encontrar la comida del chef, nuestros vinos, nuestros platillos navideños, postres, un poquito de todo la verdad yo creo que ustedes llegaron a salvar la navidad la verdad porque yo creo que de repente vuelve a decirlo la gente que se vuelve loca de repente se inventa receta o se hace chef yo creo que ustedes son la solución ideal para esto entonces chef vamos a probar estas delicias probemos terminar estas experiencias con broche de oro incluso ahorita mucha gente no sabe cocinar o el tiempo lo tiene muy medido entonces es una buena propuesta lo que tenemos y es cosa nada más de que se metan a la página vean que les puede gustar o platicarnos también que se les puede antojar y podemos hacer algo al respecto me encantó, muy suave, son gustos muy muy fuertes que para variar nuestro proceso de queda de meravilloso señores un gusto compartir con ustedes igualmente es viernes por supuesto el cuerpo lo sabes me despido con un gran gran vino que es mis amigos de Galic chin chin, saludos y buenas feste para todos el chino salud